Y nuevamente, buenos días para ustedes. Chicos, el tema para hoy es el tema de la hipérbola, ¿sí? Ingemetría, creo que mitad del periodo pasado, inicio de este periodo, la temática que se ha trabajado son las secciones cónicas, circunferencia, parábola, elipse, y el día de hoy la hipérbola. ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos a hacer la temática un poquito diferente el día de hoy. No les voy a explicar, leer, qué es lo que viene aquí. De cualquier manera, si han podido verla, es muy cortico lo que viene en palabras, en definición, ¿sí? La hipérbola nada más, directamente es el lugar geométrico en donde los puntos de un plano, cuya diferencia de distancias a dos puntos llamados focos, es constante. ¿Listo? La hipérbola son estas dos curvas de color verde. ¿Listo? Eso es lo que conocemos como la hipérbola. ¿Listo? Lo que me interesa a mí, muchachos, es mostrarles cómo graficarlas e interpretarlas. ¿Listo? Entonces, el tema de la definición, conceptos y elementos, se los dejo a ustedes. ¿Listo? Para que, por favor, lo lean. Entonces, sí es importante tener estos siguientes conceptos, estos siguientes, no sé cómo decirlo, estos siguientes elementos. Acá dice elementos. Muy en claro. Perfecto. Focus, eje principal, eje secundario, el centro, vértices, eje mayor, eje menor y las asíntotas. ¿Listo? Vamos a ver cómo utilizarlas. Bien. Ahora, muchachos, esta es la ecuación canónica o reducida de la hipérbola. ¿Listo? Creo que les va a parecer muy similar a la que utilizamos la semana pasada y hace 15 días que era la de la elipse. La única diferencia es que ahora tenemos un signo negativo. ¿Sí? La ecuación anterior tenía un más entre estos dos términos. ¿Listo, muchachos? Bien. Entonces, vamos a identificarla. ¿Bien? Donde el punto, los valores de X sub cero y Y sub cero representan el vértice o el centro del hipérbola. ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos a identificar lo siguiente. Cuando yo tenga A, ¿Listo? A me va a representar a mí mi eje mayor. ¿Listo? Y B mi eje menor. Igual. Igual como habíamos trabajado en la elipse. ¿Listo, muchachos? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando el eje mayor está en la letra X, o sea, A es mayor que B, y está para el eje X, quiere decir que la hipérbola abre de manera horizontal. O sea, que abre de esta manera. ¿Listo? Abrir hacia la izquierda y hacia la derecha. Abrímoslo así. ¿Bien? Esto significa que está abierta de manera horizontal. Cuando B es mayor que A, B es el eje mayor. Y la hipérbola abre hacia arriba y hacia abajo, o de manera vertical. ¿Listo? Ya vamos a hacer un ejemplo para que lo vean como graficar. ¿Listo? Entonces, miremos el siguiente ejemplo. Tenemos que X menos 5 elevado al cuadrado sobre 9, menos Y menos 3 elevado al cuadrado sobre 4, es igual a 1. Donde identificamos el centro de la hipérbola como el punto 5,3. Recuerden que estos valores, X0 y Y0, me representan el centro del hipérbola. Y A viene siendo la raíz de 9, y B viene siendo la raíz de 4, que es 2. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, A es mayor que B. ¿Sí? Si A es mayor que B, quiere decir que la hipérbola abre de manera horizontal. O sea, abre hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, muchachos, se van a presentar cómo graficarla, que es lo importante ahorita. ¿Listo? El significado valioso de la clase. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, muchachos, vamos a, vamos nosotros a ubicar el centro de la hipérbola. Recuerden que el centro estaba en el punto 5,3. Aquí está el punto 5,3. ¿Listo? ¿Cuánto valía A? A valía 3. ¿Cierto? Como A valía 3, en el eje de A, yo me desplazo 3 unidades a la izquierda y 3 unidades a la derecha y me coloco mis vértices. Entonces, si estoy en 5 y me desplazo a 3 unidades, llego a 2. ¿Listo? Ese es mi vértice 1. Y si me desplazo 3 unidades hacia la derecha, llego a 8. Y este es mi vértice 2. ¿Listo? Perfecto, muchachos. Bien. Ahora, ya ubiqué mis vértices, pero supongamos que no está graficada la hipérbola de color naranja, que no la hemos dibujado. Entonces, para dibujarla, vamos a necesitar crear un rectángulo. de centro, el centro de la hipérbola, cual es la redundancia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuánto era el valor de B? B vale 2. ¿Cierto? Entonces, muchachos, estando en el vértice, en los dos vértices, voy a contar dos unidades hacia arriba y dos unidades hacia abajo, y colocaré cuatro vértices nuevos, que serán dos vértices del rectángulo. Entonces, miren que en el eje, en el eje Y, estoy en 3. Voy a subir hasta 5. ¿Sí? Subiendo dos unidades hacia arriba, llego a 5, y bajando dos unidades hacia abajo, llego a 1. ¿Listo? Hago lo mismo para el vértice 2. Llego acá, y llego acá. ¿Listo? Y, uno, esos vértices, ok, trazo una línea que, una de esos, cuatro vértices del rectángulo, y formo, mi, rectángulo. ¿Esto para qué, muchachos? Porque es importante, en la construcción de la hipérbola, para que nosotros tracemos, lo que llamamos asíntotas, que son las rectas, que me delimitan a mí, qué tan grande, qué tan pequeña, son las hipérboles, o sea, esas puntas. ¿Listo? Entonces, ustedes al trazar ya, el rectángulo, ¿listo? Van a trazar, con una regla, líneas rectas, ¿sí? De diagonal a diagonal. ¿Cómo? De la siguiente manera. Vamos a trazarlas en color rosado, para que se identifique claramente. ¿Listo? Miren, esta es una línea, y esta es otra. Bien, y si ustedes ven, muchachos, miren que, que las líneas que están en color rosado, me delimitan a mí, esa hipérbola en color naranja. ¿Sí? Me dicen qué tan ancha, o qué tan chata, por decirlo así, está la hipérbola. ¿Listo? Hacemos lo mismo, para la que está acá, a mano izquierda. Continúo con mi recta, y eso me dice a mí, me establece los límites. Estas dos rectas en color rosado, son llamadas asíntotas. ¿Listo? Y son las rectas, que se suelen hacer en punteadas, que me delimitan a mí, qué tan grande, qué tan pequeña, es la hipérbola. ¿Listo? Pero entonces, muchachos, para la construcción, ¿qué fue importante, o qué fue necesario? Recuerden seguir los pasos. Primero, ubicar el centro de la hipérbola. ¿Listo? Ustedes lo obtienen de la ecuación. Segundo, identificando los valores de A y de B, colocan los vértices. ¿Listo? Al colocar los vértices, forman ese rectángulo en color verde, trazan diagonales, que son llamadas las asíntotas, y trazan con lápiz, esta curva en color naranja, que viene siendo la hipérbola. ¿Listo? Deben trazar siempre dos. La hipérbola son dos. ¿Listo? Hacia la izquierda y hacia la derecha, o por consiguiente, hacia arriba y hacia abajo. ¿Listo? Preguntas, muchachos. Ya hacemos más ejemplos, pero preguntas. Y no sé dónde acá preguntas, pero hago otro ejemplo mejor. Ya voy a hacer otro ejemplo. ¿Listo? Vamos ahora. Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí tenemos esto para poder hacer nuestro ejemplo. Vamos a escribir una ecuación, muchachos. Una ecuación nueva para poder trazarla. ¿Listo? Vamos a ver. O sea, x más uno cuadrado más y más uno cuadrado ya me equivoqué. Porque recuerden que acá no es más. Más es para la elipse. Aquí es menos. x al cuadrado menos uno menos y más uno al cuadrado sobre coloquemos dieciséis sobre cuatro. Y eso es igual a uno. ¿Listo? Mariana, por favor, dime cuál es el centro del hipérbola. Uno en x y menos uno en y. Muy bien, Mariana. Uno coma menos uno. O lo que dijo Mariana, uno en x y menos uno en y. Excelente. Karen, ¿cuánto vale a? ¿Se me escuchó? No, no te escuché. Ah, bueno, pues cuatro. Así es, cuatro. Y ve, Karen, ahí mismo. Dos. B2, excelente. ¿Listo? Muchachos, ¿cómo sacó Karen A igual a cuatro y B igual a dos? Le sacó la raíz cuadrada a los denominadores. ¿Listo? Raíz de dieciséis, cuatro, y raíz de B, perdón, y raíz de cuatro, dos. ¿Listo? Bien, ahora, primero, muchachos, ¿qué vamos a hacer de primeras? Vamos a ubicar el centro de nuestra imérgula. El centro está uno en x menos uno en y. Ya va a estar acá en este punto. Este punto de la azul va a ser nuestro centro. ¿Listo? Bien, ahora, ¿A dónde está? ¿En el eje x o en el eje y? ¿Listo? Vamos a preguntarle a a Cardona. Cardona, ¿A está en x o en y? En x. En x, muy bien. O sea, A es este. A es el, está acá, ¿cierto? Viene siendo nuestro eje mayor y eje mayor está en x. ¿Listo? Muy bien, sí, señor. Como A está en x, yo voy a colocar mis vértices sobre el eje x. ¿Listo? Como A vale cuatro, me desplazo cuatro unidades hacia la izquierda, coloco un vértice y cuatro a la derecha y coloco otro vértice. Entonces, estoy en uno y llego a cinco. ¿Listo? Llamémoslo, vértice uno. Estoy en uno y me desplazo cuatro unidades, cuatro a la izquierda y llego a menos tres. ¿Listo? Llamémoslo, vértice dos. Bien, muchachos. Listo. Ahora, lo que sigue es que voy a formar mi rectángulo. ¿Listo? ¿Cómo formo mi rectángulo? Como sé que B vale dos, desde los vértices subo dos unidades hacia arriba y dos unidades hacia abajo y coloco mis cuatro vértices del rectángulo. Entonces, lo voy a formar. Uno aquí, otro acá, uno aquí y otro acá. ¿Listo? Entonces, formé, muchachos, ¿cierto? Mis cuatro vértices del rectángulo. ¿Cómo los formé? Con el valor de B. Uno con una línea recta, esos cuatro puntos, esos cuatro vértices del rectángulo, para realizar o dibujar las asíntotas y posteriormente dibujarla hipércoles. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué sigue, muchachos? Voy a trazar las líneas diagonales que unan esos esos puntos, ¿cierto? para formar las hipércoles. ¿Listo? Ahora, la siguiente. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, recuerden que acá tengo los vértices, ¿cierto? Acá tengo los vértices, perdón. Tengo los vértices, los marco nuevamente y a partir de ellos es donde grafico la hipérbola. ¿Listo? Mis dos curvas. Vamos a hacerlas en color en naranja otra vez. Entonces, algo importante, esas curvas nunca van a tocar esas, esas, ¿cómo se llama? Esas asíntotas, esas líneas en color rosado. ¿Sí? Esas son líneas imaginarias que me delimitan qué tan grande es la hipérbola, pero nunca se van a tocar, ¿Listo? Entonces, esos valores son como valores críticos a los cuales ustedes nunca van a llegar. Simplemente trazan esas curvas sin llegar a tocarlas, ¿Listo? ¿Qué tan grande? Lo que ustedes deseen, no se preocupen, muchachos. Ahí sí se los dejo a su criterio. Lo importante es que sepamos cómo graficarles, ¿sí? Identificar sus parámetros y nuevamente reitero, en sus cuadernos queda muchísimo mejor esto. Ya no se pone pulso y no con un mouse. ¿Listo? Bien, muchachos. Y así graficamos la hipérbola. ¿Bien? Ahora sí, muchachos, ¿tenemos alguna pregunta sobre cómo fue el proceso para el trazado de la hipérbola? ¿Estamos todos bien? Voy a volver a sacar las líneas verdes, o sea, el rectángulo. Listo, Jason, ya aclaró su pregunta. ¿Hay alguna otra más? Estamos así, como Mariana. Todo bien, todo bien. No, señor. Muchas gracias. Yo sí. Excelente. ¿Alguien más? Joan, José Cardona, Rafael, Rafael, ¿me oye bien? Camilo. A dos Camilas. profesor. Si tenemos alguna pregunta, Camilo. No, profesor. Listo. Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a responder la pregunta de Kevin. Perdón, de Jason. Jason nos decía cómo trazábamos, Kevin no tenía, perdón, cómo trazábamos acá el rectángulo verde. Entonces, muchachos, recuerdan que nosotros primero colocamos el centro, a partir del ubicamos los vértices con el valor de A. El valor de B es el que yo utilizo para ubicar los vértices del rectángulo verde. como B vale 2, a partir de los vértices subo dos unidades hacia arriba y dos unidades hacia abajo en los dos vértices con los cuales van a ser mis cuatro nuevos vértices del rectángulo. y ese rectángulo y ese rectángulo es tan vital porque es el que me delimita qué tan grande es la hipérbole. Me delimita gracias a las asíntotas que están acá en color rosado. Entonces, es por eso que es tan importante graficar ese rectángulo. ¿Listo? Bien, entonces, para aclarar más las dudas que se puedan formar, vamos a hacer más ejemplos. ¿Listo? Eso consiste en la clase de hoy realizar ejemplos para mecanizar esto y que lo tengamos bastante claro. ¿Listo? Recuerden también que es importante que ustedes sepan identificar diferencias como circunferencia, parábola, elipse y ahorita en este último caso la hipérbola. ¿Listo? Bien. Si les parece, vamos a hacer otro ejemplo. Voy a borrar acá. Hacemos otro. ¿Listo? Si quieren conservar esto, tomen un screenshot, un pantallazo y está bien. ¿Listo? Bueno. Vamos a escribir otra ecuación. Vamos a colocar acá, por ejemplo, x más 3 al cuadrado menos sobre 1 menos y menos 5 menos 5 y menos 2 al cuadrado sobre 9 sobre 9. Eso es igual a 1. ¿Listo? Bien. Preguntas. Primero, Jason, ¿cuál es el centro de la hipérbola? 3 menos 3 más 2. Eso. Sí, señor. Menos 3,2. Muy bien. Listo. Joan, ¿cuánto vale A? ¿Listo? Le voy a... Yo con un ratito. Joan, aquí en este caso, A viene siendo el eje mayor. Así que A es el número mayor. Ya no A es el de la izquierda y el de la derecha, ¿no? Ah, entonces como... Como es el 9 del lado, entonces sería 3. Exactamente. Muy bien. Excelente. Sí, señor. Listo. Bien. Y Ángel, ¿cuánto vale B? ¿El de al lado es un 4 o un 9? Este. Este es un 9. Ángel, ¿cuánto vale A? Perdón, ¿cuánto vale B? Perdón, Ángel, ¿cuánto vale B? Bueno, Ángel se durmió. Camila Cáceres, ¿cómo estás? Me gustó que estés acá. Camila, por favor, ¿cuánto vale B? ¿Uno? Uno, Camila, muy bien, excelente. ¿Listo? Sí, señorita, vale uno. Bien, ahora muchachos, vamos a graficarla. Bien, recuerden, primero vamos a ubicar el centro, ¿cierto? Entonces, el centro dice que está en la posición menos 3 en X y 2 en Y, así que lo voy a marcar, marco acá mi centro, ¿listo? En color azul. Bien, ahora, pregunta, pregunta para el que desee responder, ahora no me dejen en listo. Muchachos, A está para qué eje, en el eje X o en el eje Y? En el eje Y. En el eje Y. Exacto, como está en el eje Y, quiere decir que abre hacia arriba y hacia abajo, sea de manera vertical. Si abre hacia arriba y hacia abajo, quiere decir que los vértices están en Y. Entonces, como A vale 3, voy a subir 3 unidades hacia arriba, ¿listo? Y 3 hacia abajo, ¿listo? Quedando acá en menos 1. ¿Y, profe, tan solo se distingue por quién tiene el número mayor de los dos? Exactamente, Kevin, sí, señor. No entendí, voy a abrir de 3 hacia arriba y 3 hacia abajo. Eso, ¿dijo sí o no? No lo escuché bien. No entendí. Ah, ok. Jason, la pregunta estaba acá en lo siguiente. ¿Cuánto vale A? Me dijeron 3. Ahora, ¿A en dónde está? ¿En el eje X o en el eje Y? Cardona me dice que está en el eje Y. ¿Por qué? Porque lo ve acá claramente. Y le digo, sí, sí, señor Cardona, exactamente, está en el eje Y. Como está en el eje Y, a partir del centro, subo 3 unidades hacia arriba, porque A vale 3, y también me desplazo 3 unidades hacia abajo, en el eje Y, para ubicar los vértices. Ahora, recuerden que a partir de los vértices, ¿listo? Yo marco el valor de B. Como B vale 1, le desplazo una unidad a la derecha, y una a la izquierda. Y ahí coloco mis vértices, los vértices del rectángulo. ¿Perdito? Entonces, lo que sigue, muchachos, es trazar las líneas que unan a esos cuatro vértices, para formar las asíntomas. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, lo formamos así de tercero. ¿Bien? Y trazo nuevamente, ¿sí? Mis asíntomas, estas de color rosado. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Vamos a ir dibujando. Bien. Y a partir del vértice, o de los vértices, nosotros dibujamos, ¿cierto? Perdón, dibujamos. Ahí, ¿cierto? ¿Cierto? Qué aburrimiento. Aburrimiento. Bien. Recuerden que la hiperbola, o la curva, con la quieran llamar, nunca, nunca va a tocar estas rectas en color rosado. Nunca van a tocar las asíntomas. ¿Listo? Se la van a hacer siempre tan, tan grande, que se van a ir acercando, pero nunca se van a tocar. ¿Listo? Muy importante. Y también, la hacen, por favor, ustedes en su cuaderno, limpiadas. ¿Listo? Las de color rosado las hacen punteadas. ¿Listo? ¿Cómo es que punteadas? O sea, así. Pelujadas. Parejas, súper rectas. Sí, rectas, pero no como tal trazando la línea con el lápiz, así. No, sino punteadas. Pero, ¿cuáles? Las de color rosado. Las de color rosado. ya, ya. Ya, ya, ya te entiendo. ¿Listo? Bien, gracias. Y con esto nosotros formamos la hipérbola. ¿Listo? La última sección cólica que nos faltaba por ver. ¿Cómo está? terminamos básicamente. Bien. Muchachos, señores, damas y caballeros, ¿tenemos alguna otra pregunta? No, ya me, ya respondí mi duda. ¿Listo? ¿Ustedes también, sí o no? Sí, sí. Listo, excelente. Bien. Vamos a ver la maquilla, vamos a ver en su casa, posiblemente si lo hacemos. Bien, esta semana no tiene que practiquemos, así que no me deben enviar nada. Si no me han enviado algún compromiso que era sobre la semana pasada, sobre el taller, recuerden que el plazo es hasta el miércoles. Si alguien no me lo decía el miércoles, se murió aquí, se murió acá. ¿Listo? ¿Listo? Cadena perfecta. No, es que no mueras, sino, o sea, de verdad, ahorita el compromiso está bastante estricto en cuanto a la puntualidad. Marius me lo han enviado por correo o plataforma como ustedes quieran. Esto no hay ningún problema. Yo si quiero, recuerden como obligación ver uno de los dos videos. ¿Bien? Entonces, en cuanto a eso, creo que no hay quejas, ¿cierto? Muchachos, utilicen la herramienta de GeoGebra. Recuerden que si tienen alguna duda, dicen, ¿será que se me quedó bien, me quedó mal? Pues ustedes escriben ahí la ecuación y ellas se la grafican. Bien, recuerden que tenemos bien a disposición el grupo para que ustedes lo utilicen y ganen notas ahí de una manera súper fácil para todo lo que necesiten. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos queda? Nos quedan cinco minutos. Voy a escribir acá una ecuación y ustedes simplemente identifican sus elementos. ¿Listo? Tal vez en cinco minutos y no, puede que sí, puede que no vamos a ver. Entonces, les escribo una ecuación y ustedes me dan sus elementos. que no vamos a ver. Gracias. Gracias. Listo. Primera pregunta muchachos, esta ecuación que tenemos aquí, ¿a qué figura hace referencia? ¿A una circunferencia, a una parábola, a una elipse o a una hipérmola? Sí. A una elipse. Una elipse. Una elipse, última palabra, por un millón de pesos. ¿Quién quiere ser millón de pesos? ¡Uy! Me interesa. Una elipse porque tiene igual a uno. Sí, sí, elipse. ¿Qué, qué, qué? Porque tiene más, porque tiene más, tiene más. Nos hace dudar. No, pero sí, sí es verdad, porque tiene más. La otra, el hipérbol, es porque tiene menos. Listo, vamos a darle... Eh, muchachos, no, no señor, no es una elipse. Venga, les digo por qué, muy fácil. Porque en la elipse, A y B son diferentes. Esta ecuación es una ecuación de una circunferencia. ¿Listo? Ahí esta es la trampita. Ahí les coloqué como la cáscara del huevito para que cayera. Sí, cayeron. Pues eso no lo sabíamos. No, sino es que ahí no... Ay, no vienen acá en las llaves eso. No, es cuestión de nuestra interpretación. ¿Listo? Como ver más allá de la percepción. Entonces, ¿cómo? Porque, digamos que acá hubiera sido, no sé, 10 y 12. ¿Listo? Ahí sí, muchachos, tal cual. Mariana se llevaba al millón de pesos porque fue la que primero escuché. Entonces, es una elipse, ¿correcto? Entonces, cuando tenemos dos elementos acá, A y B son diferentes. La ecuación me representa una elipse. ¿Listo? Ok. Si este más fuera un menos, ¿qué me representa? ¿Qué gráfica es? Hipérbola. Un hipérbola, ¿cierto? La de hoy. Muy bien, Kevin. Sí, señor. Excelente. ¿Listo? Un millón, un millón. Vamos a colocar acá los valores. Pregunta. Pregunta, 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 pregunta. En esta ecuación, ¿cuál es el valor del centro? ¿Cuál es el valor de A y cuál es el valor de B? El centro es... El centro es 3 y menos 2. Muy bien, Mariana. Sí, señorita. Tiene toda la razón. ¿Qué más? Se ganó el millón de pesos. ¿La A no es 3,6? ¿Cómo? ¿La A no es 3,6? 3,1, perdón. O 3,16. Bueno, sí, señor, pero... Ya no sé sus compañeros cómo lo sacó. ¿Qué hizo para obtener ese valor? ¿Qué hizo para obtener ese valor? Sacarle la raíz de 10. Exactamente, Karen. Muy bien. Raíz de 10. Y B sería 3. Exactamente. Y B sería igual a 3. ¿Listo? Perfecto, muchachos. Excelente. Bien. Listo, muchachos. Entonces, estos son solamente dos temas que teníamos programados para este periodo en geometría. Van a decir, ¿por qué tan poquito, profesor? Yo quiero más. Si les ha gustado. Claro. Porque, pues, es que como se divide el periodo en una clase para estadística y otra para geometría, son 4 y 4 para cada una. Ya hemos visto con esta 3 y la otra semana nuevamente semana de taller. Bien. Entonces, queda la guía para que sigan tratando el tema, la lean e investiguen por su cuenta. ¿Listo? Muchas gracias por su participación, muchachos. Que pasen un feliz día y nos vemos el miércoles. Klein en el próximo video. ¿Por qué? Gatía 2. ¡Estamos pronto! ¡Gatía 3! ¡Gatía 3! ¡Gatía 3! Matcha 3! Gracias.